Los hijos, y usted dice, oye, pero ¿será solamente el amor por lo que yo los críos ya va a estar bien y funcione? No como. ¿Por qué? Porque tampoco será. Y la doña me estaba yo dentro de otro día, de 13 metros de año, le salió espinillas, le florecieron las espinillas. Pero a draba, bueno, así como... Y yo le decía, no, porque pa' ellas eso son gramas, está perfecto. Si es solo lo que yo no quiero es que minimicemos los gramas del resto, que todos los podemos tener. Si yo les puedo contar mi historia, van a decir, escucha, se ve bien, pero no está nada bien.